¡Celebrity! ¡Ay va que chorrazo! ¡Ay! El Pela Yo soy Francisco Pardo Francisco Pardo El Pela Diminutivo de El Peladillo La oficialidad de Skype era el NoFood Hacía mucho el NoFood Tengo muchas fotos que salgo aquí Como poniéndome la tabla Otra vez que Me voy volando Y sobre todo Los balabaritos Muchas vueltas Y aquí Con el dedo Claro Mientras yo quiteaba No me sale aquí ni en tierra Pero no ves como me he quitado la tabla Eso sí Luego siempre me la ponía otra vez A seguir de adelante NoFood ¿Por qué eso del pelado? Yo siempre he pertenecido a una familia pudiente Siempre mi papá tenía muchas panaderías Y hacían tortitas de esas con peladillas Y yo pues Yo tenía mucho dinero Tenía un carro potente Y tenía un chalet Guapo Yo ahora sí Todos los meses de noviembre Pero eso sí A la laguna A hacer maniobras ¡Arsenol! ¡Arsenol! ¡Arsenol venía! No creo que hiciera Lo mismo eran pipas Que eran pachitos Me acuerdo aquella vez No se lo había en la vida Cuando dije ¡Dame cinco grillos! Que... Te voy a traersenos Unos pollos asados ¡Pojo! 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 Como diez segundos Apenas... Apenas salía casi siempre Casi todo el rato A ver... Luego también grababa A las otras piltrafillas Que nunca hacían nada O sea, es que ni se desenganchaban Ni nada El chema ese Me acuerdo yo A un balus que hacía por la una más Por la Y siempre hacía los bitboys Y la vida a veces se caía Pero... Pero... Tendría que sacarlo Y me lo curro yo Allí en mi oficina ¿Sabes? ¡Pojo! ¡Pojo! Ahora ya he encontrado el paraíso No necesito nada de lo que tenía antes Ahora ya... Ahora ya lo mío es... El agua plato Cuidado este paraíso ¡Vamos a plato! Ni Olas Ni Danwing Ni nada A mí siempre me ha gustado mucho hacer turismo astronómico Claro Yo me acuerdo cuando iba a Brasil Que probaba Lo que son los McDonald's típicos de Brasil Allí iba a los Burger King de allí El ketchup se abre de otra forma Claro El perrito Que es mi maniobra más complicada A mí me gustaba mucho organizar viajes Lo he organizado así de viajes Hemos recorrido el mundo entero haciendo kai Incluso... Yo tuve mi propia agencia de viajes Eh... Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¡Arsenol! 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 ¡Vas a ver la licra! Que tenía yo ¿Cómo era? ¡Ah, sí! La pela aquí te trabe Esta agencia la había Estuve aquí... Esto lo creé yo Y vamos por todo el mundo A mí lo que más me gustaba era Que activamos a Brasil Porque... 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 Tenía allí arsenol ¡Arsenol! ¡Arsenol! Y arsenol venía Y decía... ¿Qué vas a preparar de ese? ¡Ahoy arsenol! Y me preparaba unos huevos revueltos En realidad eran fritos Pero... Me daba así con la plancha Se quedaba eso pegado Y al final siempre eran revueltos Y... El bacon también Con el aceite del bacon Hacía los huevos Y el pan ese duro de Brasil ¡Qué rico! Pero... Es que ya tendría que volver a ser Un ricachón imperialista Y a mí he tomado la decisión De ser pobre Yo he viajado mucho Con el kai Pero luego me di cuenta Que lo que molaba era... Que mejor spot de kai Es donde yo vivo Y entonces... Me dediqué a hacer... Lo que son travesías de kai Y la organizaba... Cada año Me acuerdo que hice una muy bonica Como era... ¡Arsenol! ¡Voy! Echame a la ligra esa de la... Esa... Ah... Ya me acuerdo Travesías quitesur Más o menor Esta la organizé yo Me acuerdo Y me acuerdo que fuimos... Fuimos mil y pico Mil y pico El camping estaba... Vamos... A rebosar ¡Arsenol! No daba bastos Friendo huevos Y bacon Aquello era la hostia Veinte mil cometas en el cielo Parecía... Me acuerdo que el helicóptero Hice unas tomas... Así aéreas Como el Google EA Y se veía... El mar menor Se veía colorines No... No se veía lo que es el agua Yo he roto con toda mi vida pasada Y ahora vivo aquí como... Como un nómad del desierto ¡Arsenol! Y sobre todo... Sobre todo vivo de los recuerdos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!